Buenas, ya tenemos al ganador del primer encuentro de esta semifinal del RB Battle 3, siendo Kraycraft. Ya son limitados todos los accesorios que se lanzaron antes de ayer, siendo la corona la más cara en valor a Robux. Después de tanto tiempo, ya no es posible conseguir este accesorio de Spotify y Ailand, ya que removieron el emblema. También la prenda filtrada del mismo evento se puso a Robux lastimosamente. Tenemos más emblemas en el evento de Man City, de momento se desconoce si alguno de esos tantos emblemas será de algún accesorio ya filtrado. Y para terminar, parece que todo lo filtrado de Maria Kray posiblemente serán gratis, ya que cada emblema del juego de Libetopia lo menciona, siendo un regalo por parte de la cantante hacia nosotros. Aparte que dice que serán accesorios de Avatar. Tenemos un emblema más, y también será accesorio de Avatar, así que lo más probable es que sea de este accesorio faltante. Ya saben, el 21 de diciembre a las 7 pm EST, en el juego de Libetopia, posiblemente podamos tener todos estos cabellos y dicho accesorio gratis. Quiero enviarles un saludo a todos ellos, y un feliz cumpleaños a él. Bueno, chao.